Me pasé Gears of War 2, pero en locura. Comenzaremos en el hospital de los Gears, donde estaremos con Don, Benjamin y Ty Calice. Bueno, después de defender el hospital, conseguimos llegar a lo que es esta especie de camión. Y en este camión nos encontramos con el boss secreto del juego. Este bruma que me mantuvo ahí como una hora aproximadamente hasta que al fin, después de muchos intentos, conseguí matarlo. Llegamos a la ciudad y antes de entrar a la hondonada, aparece Scorch. El degenerado parte de un tanque a la mitad y hace un duelo de sierras contra Ty Calice. Bajamos a la hondonada y nuestra primera misión es encontrar a Carmine. Carmine da un aviso de que los Locus lo están atacando, así que vamos a ayudarlo. ¡Chulo! ¡Granada afuera! ¡Oh, pedre! ¡Mira lo pedre que hace, mamá! ¡Chau! ¡Chau! ¡Carmine! Rescatamos a Carmine y los Locus atacan otra vez. Es que hermano, no me puedo ni asomar. ¡Cierra ese agujero! ¡Ahora me pasa de largo todo el rato! ¡No tengo nada! Bueno, me pasé de largo todo el rato. Una vez defendido ese ataque de parte de los Locus, nos dirigimos hacia otros soldados Gears que están pidiendo refuerzos. ¡Y me mato de una pura bala! Al defender a estos soldados Gears seguimos avanzando, pasando por una gran cantidad de Locus. ¡Ah, ese que no tiene la... ¡Mira que es hijo de la maraca! ¡CAL! ¡No, hueveo! ¡Grr! ¡Tira misiles más encima de la guana! ¡Buena, hueveo! ¡Bota la guana, tuve! ¡Torpe, tuve, tuve, tuve! ¡Aaah! ¡Oh, hueveo! ¡No me a volar! Nos volvemos a encontrar con Scorch y nos enteramos que este está utilizando un gusano gigante para hundir las ciudades. ¡Gania! ¡Es un gusano gigante! ¡Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante! Avanzamos para la ciudad totalmente destruida y nos encontramos con Cole. ¡Ahí viene el mal del cual! ¡Oh, qué lindo sonó eso! Volvemos a la hondonada y nos encontramos a Bird. ¿Cuál está Bird? La de más arriba entonces. En una de por acá. ¡Hey! ¡Ese es Cole! ¡Cole! ¡Sácame de aquí, amigo! ¿Me oyes? Bird nos explica que están tomando de prisioneros a la gente y los están procesando. Mientras no me como una bala de boomer, todo bien. ¡Chus! Tremor nomás. ¡Noooo! ¡Conche tu madre! ¡A morirme! Abordamos otra barcaza y nos encontramos con Tai. Este fue torturado por los Locus. Y debido al sufrimiento por el que pasó por esta gran tortura, decide quitarse la vida y nos dejan con una escena bastante traumática. ¡Tai! Salimos de la barcaza y volvemos a la superficie donde somos tragados por el gusano gigante. Recordemos que en Gears 2 se le da más profundidad a los personajes y aquí vemos como Dom obviamente sueña con María al estar inconsciente. Y ahora nuestra misión es matar al gusano desde adentro. No, primero lo matamos y luego salimos de él. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. ¡Se fue el cico! Atravesamos todo el gusano prácticamente pasando por diferentes partes obviamente de su cuerpo y al final nos encontramos con Carmine el cual lamentablemente muere por estas especies de insectos, no sé que son bacterias de dentro del gusano. ¡Estoy venido, sargento! El gusano comienza como a digerir todo lo que ha comido las ciudades y tenemos que correr. ¡Cómo morir, güey! ¡Abre el orto! ¡Abre el orto! ¡Córtala, güey! ¡Uy, uy, uy! Vale, ya, ya me acuerdo. Conches o mareo, güey. Ahora sí. ¡Chute! ¡Te he hecho mierda, culiao! ¡Este lugar huele a culo, hermano! ¡Ay, a culo! ¡Más bien huele a mierda podrida! ¡Pumale, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, delta! ¡Tenemos que estar cerca! ¡Me asfixiaba, güey! Pasamos rápidamente por el intestino y por fin llegamos al corazón. Al llegar al corazón nos toca cortar las arterias de este, pero nos damos cuenta que no tiene un solo corazón sino que tiene varios. Una vez cortadas todas las arterias de todos los corazones, el gusano muere. Marcus solicita una recogida, pero al final le otorgan otra misión, por ende le dan un lanzamiento de un vehículo. Aquí mismo el pelotón delta se entera de la existencia de la reina Locus, ya que el presidente Prescott desclasifica un archivo. ¡Disculpe, señor! ¡Pero cómo diablos es que lo acaban de desclasificar! ¿Y qué es eso de una reina de los Locus? Llegamos a esta especie de laboratorio, el cual está infectado de infames Locus de cualquier tipo y nos presentan a Niles, el cual era un científico o algo así, el cual creó a los Sires. Nada más que decir, disfruten lo que se viene. ¡RICO, RICO, RICO! Salimos del laboratorio, sin antes morir un par de veces, obviamente. ¡Conche tu ma... Nos dirigimos a la montaña, y no sé si mi mayor enemigo fue este lago o yo mismo. ¡El hielo se rompe! ¡Ah, vale! ¡Otra vez no, por favor! ¡¿Eres la nocesita porquería para aguantar? ¡La aguantará! Al fin, después de estar manejando un buen rato el tanque, visualizamos la entrada a la hondonada. Pero, como siempre, moría un par de veces antes de entrar. ¡Vuelve a dispararle! Entramos a la hondonada, se nos cruzan unos pocos Bromax, los matamos, y Marcus realiza un salto épico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! ¡Creo que Bert se me ha encima! ¡Ja, ja, 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 ja! Encontramos supervivientes en la hondonada. Marcus habla con el jefe de estos, y este le dice la localización de Nexus, que sería la fortaleza de los Locus. También este habla con Dom sobre María, y él le dice que al parecer la vio, pero que fue secuestrada... Bueno, su grupo fue secuestrado hace mucho tiempo. ¡Uy, qué regalo de Dios! ¡No, weah! ¡A la mea bola! ¡No, wey! ¡Puta, se me petó el juego, weah! Al llegar a este bote vemos que está en mal estado, y los Locus rompen el puerto, causando que quedemos a la deriva mientras llueven balas. Abordamos otro bote, que es de los Locus, y en este punto nos dejan de seguir de la nada, y vemos este movimiento brusco en el agua. Caemos desde una cascada que había en este camino, y nos encontramos con el Leviatán. ¡A la izquierda! ¡Oh, chico! ¡Atención! ¿Cómo vamos a matar a esta cosa? ¡Como al gusano! ¡Desde adentro! ¡Atención! ¡Cómetelo! Una vez muerto el Leviatán, llegamos a la carretera, y Dom tiene una discusión con Marcus. Ya aquí Marcus quiere seguir la carretera para entrar a Nexus, pero Dom quiere encontrar a Maria, su esposa. Nos dan una pista de donde podría estar, y al encontrarla, nos dan una de las escenas, para mí, más tristes de la historia de los videojuegos. Dom acaba con el sufrimiento de su esposa, y nos regrupamos con el Escuadrón Delta. Encontramos a un Lambed muerto, y luego a la reina de los Locus, la cual le ordena a Scorch que nos asesine. ¿Y por qué se nos dieron las municiones? ¡No! ¡Oh, me metí en una t... Scorch se retira, y la reina escapa. Entonces, la única manera de volver a Jacinto es en River. Siempre quise tener un caballito, pero este es volador, no me gusta. Nos volvemos a encontrar con Scorch, y lo matamos fácilmente. Ahora les daré más o menos un resumen de lo que sucede. Los Locus atacan desesperadamente a Jacinto, ya que el plan de los Gears es hundir a Jacinto para que las cuevas de los Locus se vean afectadas y también se hundan. Defendemos a Jacinto, y ahora la parte más épica de todo el juego. Despejamos la zona, y al fin ocurre el milagro. ¡No! ¡Refosil, weón! ¡Al fin! ¡Sáquennos de aquí ahora mismo! ¡Atención, unidades KR, a la superficie! ¡Al fin me lo pasé, weón al fin! Gracias por llegar hasta aquí, recuerda que si te gustó el video puedes darle like, compartirlo y suscribirte para seguir apoyándome a crear contenido. Espero tengan un bonito día, una bonita noche, hasta la próxima.